Sí, definitivamente son programas sumamente importantes para cualquier administración el estar cercanos y apoyando y ser aliados de la educación. ¿Con quién? Con los padres de familia, con los maestros, con toda la sociedad en la cual tenemos a nuestros hijos jóvenes estudiando y dando becas, como se ha hecho desde un inicio en este trabajo que se ha venido realizando desde el 2022. Y seguiremos impulsando estas becas en el primer año, pues fueron más de 5 millones de pesos, el segundo año más de 10 millones de pesos, en este año está programado más de 12 millones de pesos y continuaremos y nos dan la confianza de su voto para la administración que entra 2025-2027 a aumentar cada vez más estas becas que se les da a los niños desde primaria hasta universidad y niños con discapacidad. ¿Incluye también el continuar el programa de preparatoria abierta para mujeres, pero también para hombres? Sí, definitivamente ahora también la oportunidad será de igual manera para los hombres, así como las mujeres que han tenido esta preparatoria abierta por parte del gobierno del estado y el gobierno municipal han sido, bueno, pues completamente gratuitas para ellas. Después de eso se tiene una licenciatura, una ingeniería, en la cual parte de las mismas mujeres que han sido, que graduaron de preparatoria, están tomando esa universidad y de verdad que están muy contentas, muy felices, ganan más, tienen mejores puestos, tienen más seguridad y eso es importante también para un hogar, para que tengan pues más de dos empleos importantes. Ahora pues se está dando la oportunidad a los hombres, también para que tengan igualmente, igual que en esta ocasión de las mujeres, preparatoria abierta y después las carreras tanto de licenciatura como de ingeniería. Gracias.